Hola a todos gente, soy Loven y hoy estamos en un nuevo vídeo de Apex Legends, ¿vale? Tengo que haceros una propuesta y la noticia en cuestión Por lo que vamos a empezar primero con la propuesta que tengo que mencionaros hacia vosotros Y luego digo la noticia en cuestión de Apex, ¿vale? La propuesta es la siguiente, como bien sabéis a veces hay noticias las cuales son mini Mini en el sentido de que son cosas que podría poner o en Twitter O ponerla simplemente en el apartado comunidad de YouTube, ¿vale? Y decir, por ejemplo, hay skin, yo que sé, es como en el caso de Bloodhound, ¿vale? Hay una nueva skin de Twitch Gaming o como Prime Gaming o como se llame el nombre que le han puesto ahora Al tema este de Twitch y que tenéis la skin de Bloodhound, ¿vale? Pues yo eso podría ponerlo en la comunidad, queda ahí escrito, lo veis y pa'lante, ¿vale? Pero es cierto que hay ciertas noticias que al igual son también categoría mini, entre comillas, por así decir Y al igual queréis mejor un vídeo Entonces la propuesta es la siguiente ¿Queréis que abra una nueva sección en la cual tendría su lista de reproducción? En el sentido de poner noticias mini Y yo que sé, sale como la que ha salido hoy que voy a mencionar Y ir haciendo una lista con todas las noticias mini Y que así no sean solo noticias top Rollo el crossplay se anuncia mañana Que no es el caso, ¿no? Pero noticias no tochas, sino minis Creo que os he entendido Si es así, gente, quiero que hagáis lo siguiente, ¿vale? Yo me comprometería a hacer esta sección, como digo Pero a cambio quiero like, comentarios y suscribiros si no lo estáis Y activar la campanita para enterraros lo antes posible Obviamente, porque si no, no tiene sentido suscribirse Así que, lo dicho, gente No me ando por la rama más Esa es la propuesta Veré lo que comentáis ¿Vale? Si le dais like, etcétera, como he mencionado Y vamos a la noticia en cuestión La página donde estamos ahora es Jugones La dejaré en la descripción Por si queréis leerlo vosotros mismos Y básicamente menciono lo siguiente Apple Legends promete futuros bufeos para Pathfinder Como sabéis, Pathfinder está en la puta mierda Debido a que su gancho Tarda cinco años en poder lanzarlo Y Pathfinder pasó de ser un personaje muy usado Luego pasó a ser usado Y luego pasó a... pues mira, si me apetece lo juego Pues porque me gusta el personaje y más allá Porque no hace... o sea, 35 segundos es mucho tiempo En definitiva, ¿vale? Vamos a pasar al tema en cuestión, ¿vale? Esto es relleno, lo del meme, bla 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 Se reducirá el tiempo de enfriamiento del garfio de Pathfinder en Apex Legends Y menciona lo siguiente Sin embargo, el productor de Apex, Josh Medina Dio ciertas esperanzas en Twitter De que bufearán próximamente a Pathfinder No lo ha dicho así directamente Pero sí que ha comentado que Entre comillas, debido a que esto es lo que él dijo Con sus palabras literales, ¿vale? En la cuenta de Twitter Y dijo lo siguiente Pronto recibirá algo de amor Lo que es claramente una indirecta Directa, ¿vale? A de que Pathfinder va a recibir un bufe ¿Cuál será el bufe? Pues muy deduciblemente será que su gancho Al igual no son 35, son 30 O pasa 27 O yo que sé, ¿vale? Pero sí que es cierto que tiene pinta De que le van a bufear ¿Vale? En el sentido del gancho Que es, al fin y al cabo, la habilidad que tiene ¿Vale? Esto hace que muchos fans Se sobresalten Esperando a que llegue Esta esperada reducción del tiempo Bla 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 Básicamente, esa es la noticia ¿Vale? Si queréis leerlo entero Ya os lo digo Lo dejaré en la descripción Y básicamente es eso De que Pathfinder Próximamente recibirá un bufe El cual deduzco yo A nivel personal Que posiblemente sea el gancho ¿Vale? Su Q En consola Pues no sé que Botón No tecla Botón Tendréis allí Pero el caso sería eso Ahora, ¿cuándo creo yo que puede ser? Pues si esto lo ha dicho Ahora mismo Josh Medina Y a la vuelta de la esquina Dentro de lo que cabe Tenemos El evento Aftermarket ¿Vale? El nuevo evento Donde saldrá La La Lo diré La reliquia Heirloom De Caustic ¿Vale? Pues Se podría deducir Que aparte de meter el evento También metan El cambio a Pathfinder Porque si está diciendo pronto Yo entiendo O sea, pronto es Dos semanas Tres, cuatro Como mucho Y eso ya es mucho Pero No rollo Me espero a la próxima season Que es en noviembre ¿No? Entonces Lo dicho gente Esta es la noticia Noticia mini ¿Vale? Así que lo dicho Si queréis Esta categoría De De noticia Noticias mini Pues Decidlo en los comentarios Like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Gente Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!